Adela Noriega, una de las actrices más queridas del mundo de las telenovelas, se ha convertido en la protagonista de un nuevo rumor, de acuerdo con el cual nunca podría volver a actuar, pues supuestamente se sometió a una serie de cirugías estéticas que habrían fallado, arruinando para siempre su imagen. En 2009, luego de aparecer en la gala de los premios televisión y novelas y en un festival de música, Adela Noriega desapareció del mundo de la farándula, y, aunque siempre que terminaba un proyecto, pasaba una temporada lejos de las cámaras, en esta ocasión su retiro fue definitivo, pues desde entonces realmente nadie ha sabido de ella. La repentina salida de la vida pública de Adela Noriega provocó el surgimiento de un gran número de chismes y, desde entonces, muchísimas personas se preguntan qué fue lo que realmente sacó a la actriz de la pantalla chica. Hace poco en Youtube, se publicó un nuevo vídeo, en el que, supuestamente se reveló el verdadero, motivo de la desaparición de Adela Noriega. De acuerdo con la información compartida por dicho canal, Adela Noriega tenía intenciones de regresar a Televisa en 2014, pero quería que su reaparición fuera un evento espectacular. Por lo que comenzó a asistir al gimnasio y se sometió a diversos tratamientos para mejorar su figura, se dice que, en su afán por lucir más joven y bella, Adela Noriega visitó a un cirujano plástico, quien le realizó varias operaciones en el rostro. Entre los procedimientos que se supone que se habría realizado Adela Noriega se encuentran el levantamiento de cejas, varias inyecciones de Botox en los labios, reducción de la grasa del cuello y un par de rinoplastias e implantes de pómulos. Supuestamente el paso de Adela Noriega por el quirófano habría resultado en una tragedia, pues el rostro de la actriz habría quedado completamente desfigurado. Finalmente, el canal de Youtube afirma que Adela Noriega nunca ha abandonado el país, que vive en un lujoso fraccionamiento de la Ciudad de México y que no permite que nadie la visite, ya que desea que su tragedia no sea conocida por sus fans. ¿Qué te parece? ¿Crees que esto podría ser cierto?